Aquí comienza NTV Flash Un asfalto bueno, no es un asfalto que dura meses, o sea, dos o tres meses y ya se rompe O sea, estamos bastante contentos con las cosas que están haciendo acá en Malvinas Todo es un beneficio re grande, lo que es el asfalto para todos nos beneficia a todos Más las personas que tienen que ir a trabajar y con coches y todo, descopime todo un montón Nunca se hizo nada sobre nuestra calle En 20 años tiene un intendente que está más se acordó de los vecinos de Villa Yo vivo acá hace tres años, hace poquito digamos Está bueno que ya está un poco tiempo y ya vemos obras nuevas Con un intendente nuevo también Está bueno, te dice que pueden venir cosas mucho mejores Muy bien, muchas gracias El más importante probablemente de la historia reciente son los mil árboles en todo el casco urbano Vamos a estar trabajando casi un mes y pico con esto Sé que va a generar circunstancialmente desafíos para la movilidad y el tránsito Pero realmente vamos a poder brindar pasajes más seguros Un cuidado que tenemos que hacer adecuado a toda la arboleda de Pilar Centro Y garantizar que los vecinos sientan que estamos ocupándonos De algo que hace mucho tiempo está reclamando Bueno, este operativo consiste en la poda intensa en el centro de Pilar No es que no empezamos con la poda, en otros barrios empezamos Pero Pilar requiere distinta dinámica por la cantidad justamente de tránsito que existe en la zona Con lo cual hacemos un operativo intenso con respecto a la poda Nosotros hicimos acá un relevamiento casi de mil árboles Que están en situación de podarlas y darle la forma que le corresponde un árbol Equilibrándolo y así también cuidando el tema de la seguridad Vamos a tener más luz También aquellos árboles como ves el que tengo acá atrás Que no lleguen a los departamentos porque también hace que puedan entrar ladrones a esos departamentos Así que bueno, estamos cuidando todo esto y todo lo que hace también al tema de seguridad El trabajo primero se hizo con un censo en la zona Se identificaron cuáles son los árboles que hay que trabajar Así que bueno, acá como verás estamos con las hidroelevadoras, con las chimpeadoras Que la chimpeadora permite agilizar mucho el trabajo debido a que si utilizamos el camión normal La chimpeadora lo que hace es achicar obviamente el volumen Y ocho camiones lo convierte en uno solo y nos permite trabajar mucho más rápido Pero la verdad que los vecinos están diciendo que bueno Hacían más de cinco años que no se intervenían estos árboles Con lo cual están felices ¡Gracias! 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 Datos extraídos de weather.com Volveremos con más información en la próxima edición de NTV Flash